Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Sí, bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a analizar a Primplup. Primplup, el pingüinito de la muerte asesino mata Mantainz. Está muy, muy, muy bueno. La verdad que me gustó muchísimo. Le hace frente a bastantes Pokémon como Jampluff. Le hace bastante pelea, le hace sinceramente. Así que nada, vamos a empezar a hablar, a empezar a comentar un poco y peleamos contra el entrenador Beto. Te mando un saludo y bienvenido al canal que creo que es la primera vez que apareces en el canal. Y el Primplup de ranking 1 de PEP es 0.15.14 como pueden estar viendo en pantalla. El máximo CP llega a 1.498. Obviamente todo viene en la liga super. Cuenta con un ataque de 116, 120 de defensa y 137 de vitalidad. Los ataques que tiene que llevar este Pokémon es Burbuja, Rayo Burbuja y Viento Hielo. La verdad que a mí se me desempeñó bastante, bastante bien Primplup. Me gustó mucho. Acá como podemos ver, vamos a obviamente acá tirar a Meganium. Pero hice una pelea, probé para probarlo. Tiré un Primplup contra una Sumarill. Y le bajas tanto el ataque que no te llega a debilitar, me parece. Pero bueno, acá obviamente el primer Rayo Hielo lo vamos a dejar pasar porque lo aguantamos bastante bien con Meganium. Pero tiró un Play Road. Chicos, no tiren un Play Road. O bueno, Brillo Mágico. No tiren Brillo Mágico. Creo que es Brillo Mágico. No tiren Brillo Mágico a Meganium. No hagan eso. No hagan eso. Tírenle Rayo Hielo que gasta menos energía. Y le va a sacar más. Pero bueno, nos tira a Galvántula. Acá bueno, decido cubrir para sacarle su último... No, ya tiene sacado su último escudito. Acá bueno, cambié al Primplup. Que no estaba apretando atención chicos. Perdón, perdón, perdón. Bueno, usamos un escudito para aguantar esa energía y bola. Le vamos a tirar un Viento Hielo. Y vean el daño que le va a hacer un Viento Hielo a Galvántula. La verdad que está rotísimo. Le sacó muchísimo. Está bien que Galvántula es bastante flan. Pero bueno, terminamos debilitándolo a puros básicos. Pasamos a la siguiente pelea contra Bombero Hernán. Te mando un saludo. Que siempre quisiste participar en mis videos. Y bueno, acá está esta pelea fantástica. Hoy me fue bastante bien en PvP. En general me fue bastante bien. Aunque hubo bastante lag también. Pero en general de Go Battle League. Y las prácticas estas que tuve me fue bastante bien. Gané bastantes. Por suerte con Primplup. Me gustó. Posta me gustó. Acá bueno, le tiramos un Frenzy Plant en toda la cara a ese Mantine. Y se lo comió como un campeón. Lo dejó pasar. Una de dos. Acá vamos a tirar otro... Acá no vamos a escudar porque sabemos que es un rayo burbuja. Así que no lo cuidamos. Y le podemos llegar a tirar otro Frenzy Plant en toda la cara a ese Mantine. Para ver si le sacamos un escubito. O simplemente lo deja morir. Cargamos hasta el excelente. Y le pegamos a Mantine. Cubrió. Cubrió el ataque. Y nosotros como sabemos que llegamos a otro Frenzy Plant. Porque tenemos bastante energía. Si era rayo burbuja. Claramente. En este caso no. Pero bueno, le tiramos acá a nuestro queridísimo Primplup. Que lo vamos a estar farmeando del todo. Y acá digo, bueno, cubro o no cubro. Ya fue. No cubro. Vamos a ver cuánto hace un área Lace. Y bueno, no. Nos tiró rayo burbuja. Pero bueno. Mejor que no escudamos. Porque hubiera gustado un escudo al debilino pedo. Así que nos tira a Fertorn. Fertorn también es un Pokémon bastante curioso. Que porque al ser acero y planta. Resiste bien los ataques. Pero igual le hace bastante counter. Por el tema de que le estás bajando el ataque constantemente. Entonces bajarle el ataque constantemente. Después el latigazo. Creo que es en español. No llega a hacerte tanto daño. Así que podrías aguantar tranquilamente un latigazo de Ferrotón. Bueno, en este caso nos cambia a Swampert. Yo mantengo ahí el cambio. No cambio. Me quedo con Primplup para poder gastar mi último escudito. Y poder tirarle otro viento hielo a Swampert. Menos mal que cubría ahí. Porque si no hubiera sido Shishi. Le cargo otro viento hielo. Para tirarle a Swampert. Y le saca bastante energía. Acá cambio al Hitran. Para poder farmármelo. O para... No, perdón. Para que reciba el ataque de hidrocañón de Swampert. Que lo aguanta bastante bien. Por lo que vemos eso en el video de Hitran. No se vio que se los dejo por ahí. O vayan a mi canal que está ahí. Nos queda Ferrotón para derrotar. Le tiramos un Power Up Punch en toda la cara. Para gastarle el último exquisito escudito. Y es un Shishi para nosotros. Ahora pasamos con el entrenador Duriel. Que te mando un saludo y bienvenido al canal. Creo. No sé si ya estuviste o no estuviste. La verdad no lo sé. Pero bueno. Acá parece que tardé. No, no tardé. Iba a ser el espacio publicitario. Pero no, no es el momento. Más adelante, más adelante. Nos tira un Pokémon bastante curioso. Que es Breloom. Que de hecho me lo dijeron para que lo pruebe. Pero tengo que armar uno. Como la mayoría de los Pokémon que elegí para hacer. Los tengo que armar a todos. Es un gastadero de polvo. Mis polvos, pobrecitos. Pero bueno. Tira a Breloom. Y hace el cambiazo a Manta. Y nosotros cambiamos a Cafforn. Porque ahí perdimos la prioridad del cambio. Pero bueno. Nos mantenemos. Ahí obviamente vamos a dejar morir al Cafforn. Porque no hace falta dejarlo vivo. No tenemos ninguna chance contra Manta. Pero llegamos a tirar otro Weather Ball. En toda la cara a Manta. Para hacerle todo el daño que sea posible. Lo cargamos hasta el excelente. Le pegamos y lo dejamos en amarillito. Y acá creo que entro con Primplum. Efectivamente. Para tirarle un viento hielo en toda la cara a ese Manta. Y para gastarle un escudito. Gastó su primer escudo. Le seguimos pegando con las burbujas. Obviamente. Y acá no cubro. No cubro. Me tira un Bobble Beam. Lo aguantamos bastante bien. Porque somos tipo agua. Recuerden que Primplum es Pokémon solamente agua. No es agua cero. Es simplemente de agua. Lo digo y lo aclaro. Porque tengo varios amigos que se olvidan. De que Primplum es simplemente tipo agua. El que es agua cero es Emporion. Que es la evolución. Así que bueno. Acá farmeamos muy bien a ese Manta. Podemos ver en acción. Pero perfecto. A nuestro querido Primplum. Encima la cara de malo que tiene ahí. Es excelente. Me encanta. Me encanta. Le tiramos un viento hielo al Brelum. En toda la cara. No se lo vio venir. Le tiramos un par de burbujas más a ese Hiracross. Y ya está. Se hizo lo que tenía que hacer el querido Primplum. La verdad que hizo bastante. Tenemos dos escudos todavía. Que vamos a usar obviamente uno acá. Por lo que sea Close Combat. O sea. El Mega Cuerno me hubiera debilitado. Directamente. Así que tenemos que usar los escudos. Hay veces que usamos los escudos. O no los usamos. Y después nos vamos a la tumba con dos escudos. Y decís. No. Carajo. Tendría que haber usado ahí. Pero bueno. No pasa nada. Acá. Bueno. Le vamos a tirar un Frenzy Plant en toda la cara. Para que use su último escudito. Y nosotros nos queda un escudo todavía. Así que lo vamos a terminar debilitando a puros básicos. Acá ahí no hacía falta tirar el cargado. Pero bueno. Es el cargado del honor. El cargado del honor y el escudito del honor también. Obviamente. Siempre están. Pero bueno. Ahora pasamos a la siguiente playa. Contra Fer Silvero 0706. Te mando un saludo desde acá. Empieza con Cafforn. Nosotros empezamos con Meganium. Empezamos bastante mal. Por cierto. Y cambiamos rápidamente. Obviamente a nuestro Cafforn. Para que él cambie a un Pokémon. Y después volver a encerrarlo con el Primplug. Pero bueno. En este caso nos cambió a Galvantula. Que no sé por qué hiciste eso. Se habrás equivocado. Supongo que se habrá equivocado. No lo sé. Pero bueno. Obviamente acá no vamos a escudar. Porque ni Discharge. Ni ningún ataque. Básicamente de Galvantula. Debilitaba a Cafforn en esas alturas. Así que lo dejamos pasar. Lo aguantamos muy bien. Y le gastamos los dos escudos. Le gastamos los dos escudos. Y lo dejamos bastante tocado a ese queridísimo Galvantula. Acá creo que vamos a entrar de nuevo con Primplug. Sí. Empezamos con Primplug. Nos va a tirar un ataque cargado. Que acá. Bueno. Digo. Puede ser chispazo. Vamos a cubrir. Por las dudas. Pero no. Era Backbuzz. Así que no sé si lo hubiera aguantado sinceramente. O cuánto lo hubiera sacado. No lo probé. No lo testié. Pero bueno. Acá me tiré a Jampluff. Yo vi que era Jampluff. Y dije. Me voy a quedar. Pero. No sé. Me agarré un Lapsus Mental. Y cambié igual. Pero bueno. No pasa nada. Me engañó. No aguanta bastante bien. Y le vamos. Igual. Ese ataque. Ese ataque. Ese cambio. Me dio la win. Sinceramente. Porque. Creo que me dio la win. Sí. Me dio la win. Porque si no hubiera cambiado. Creo que hubiera sido muy distinto la cosa. Pero bueno. Acá le vamos a tirar un Bobble Beam. Para bajarle el ataque a ese Kform. Y nosotros aguantamos todos los ataques de Kform. Salvo que sea Rayo Solar. Que ese no te debilita de un hit. Igual shotea. Tarda bastante en cargar igual. Pero bueno. Como veo que está tirando los cargados. No. No está farmeando básicamente. No. No. No cubro. No cubro. Bastante jugado. Igual lo mío. Es lo único que podía hacer a estas alturas. Con mi rico y querido Plimplup. Le vamos a tirar un Ice Windy. A toda. En toda la cara. Al Jampluff. Que está acabado de entrar. Le saca más de la mitad de la vida. Obviamente porque es débil por 4 a Hielo. Por ser tipo volador y planta. Y le tiramos otro Ice Windy. En toda la cara a ese Jampluff. Y es Shishi para nosotros. Muy buena pelea. Shishi. Ahora pasamos con el entrenador Framas. 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 Empezamos con Framas. Empezamos con Kform. Y él empieza con Swampran. Empezamos muy mal. La verdad que empezamos muy mal. Pero hacemos un cambiazo. Casi rápido. Por así decirlo. Queremos que. Ahí quería que hacer. Que Megañon reciba el ataque del Hidrogañón. Pero no me cambió. No sé. Me estuvo andando medio mal. Sinceramente. Y no me hizo el cambio. Pero bueno. Ahí le cambiamos de nueva cuenta a Megañon. Le vamos a tirar un ataque cargado. No sé por qué no cambió. Pero capaz no quería perder la prioridad del cambio. Lo cargamos hasta el excelente. Gasta su escudito. Y ahí cambia. Nos cambia a Blaziken. Pokémon tipo fuego y lucha creo que es. Pokémon tipo fuego y lucha. Puede ser. Sí. Me parece que sí. Nos tira un Blaze Kick. Que la saca bastante vida. Pero no es suficiente para debilitar a Megañon. Y le tiramos un ataque cargado. Para sacarle el último escudito. O bueno. O bien pegarle el ataque. Pero no. En este caso gastó su último escudito. Tenemos la ventaja de los escudos. Y acá obviamente vamos a entrar con nuestro pingüino asesino. Que es Primplu. Primplu. Querido Primplu. Buenísimo. Y acá bueno. Nos vamos a tirar un Bobble Beam. Pero Frama llegó primero al ataque cargado. Y ahí digo. Puede ser anillo Igño. Me puede sacar bastante vida. No. Era Blaze Kick. Nos baiteó bastante bien. Nos vamos a tirar un rayo burbuja en toda la cara a ese Blaze Ken. Para casi debilitarlo. Darle un hit más. Para hacer farm un poquito. Y nos tira a Jamplaf. Lo cual ya no tiene escudos. Y es buenísimo para nosotros. Porque nosotros sí tenemos un escudo. Y vamos a estar usándolo. Obviamente para cuando nos tire el ataque cargado. Bueno. No. En este caso quise cambiar. Quise cambiar al Gafforn. Y debilitar al Jamplaf. Pero no. Hizo el cambiazo. Nos tira a Swampert. Juro que las veo la pelea chicos. Antes de comentarlas. Juro que las veo. Las veo una vez. Dos. Quizás tres. Pero bueno. Las tengo que ver para seleccionarlas. Y me olvido. Me olvido a veces de las cosas. Pero bueno. Aguantamos muy 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 bien un hidrocañón de Swampert. Y llegamos a debilitarlo a básicos. Así que. Aguanta muy bien. Este bicho. Obviamente. Porque es tipo agua. Aguanta. Pero. Está muy bueno. Está bastante curioso este Pokémon. Muy curioso. Ahora pasamos a la pelea contra Licky ADR. Te mando un saludo desde acá. Espacio publicitario. Porque me parece que esta pelea tarda en empezar. Les invito a pasar por mi Discord. Que está abajo en la descripción. Y en Twitch. Que hago directos. Pero bueno. Fin del espacio publicitario. Empecemos con la pelea. Primplup contra Crady Lee. Acá tengo la desventaja. Obviamente. Lo cuento. Para hacer el cambiazo rápido. Y que Shiftry reciba el cargado de hierbalazo. Pero bueno. No. Él predijo que iba a hacer eso. Así que me va a tirar un hierbalazo igual. Porque. Siguió pegando. Y yo pensé que iba a tirar un roca afilada. Pero no. Me tira a Macargo. Macargo. Esa. Ese caracol de fuego. Es. Ay Dios. Es bastante curioso también. De hecho. Creo que tengo uno armado. Para probarlo. Así que futuramente. Se vendrá un video de. De Don Macargo. O Gary. En este caso. Gary. Vos sabés por qué. Bueno. Le tiramos un. Me olvidé el nombre de este ataque. Bueno. La he cargado tipo plantas. Se me van. Leaf Blade. Leaf Blade. No sé cómo es en español. No me acuerdo. Siempre me critican. Porque yo siempre les digo los nombres en inglés. Me dicen Yankee. Que se yo. Que esto. Que el otro. Igual yo les aclaro. Que yo no sé mucho inglés. Pero. Pero me defiendo bastante. Y me gusta tener los. El juego en inglés. Porque si yo busco información. Del juego. O lo que sea. Lo busco en inglés. Porque hay más información en inglés. Que en español. Por eso es que lo tengo en inglés. Ese es el juego. Pero bueno. Ahora vamos a ver cómo. Cómo le afecta un Ice Windy. A. A. A ese Cradily. Que lo cargé hasta el genial. Porque se me fueron dos pelotitas. Pero bueno. No pasa nada. Le vamos a tirar. Llegar a tirar un Bobble Beam. Para poder llegar a debilitarlo. A. Cradily. La verdad. Que bastante. Bastante bien. Le queda solamente un Pokémon. Lo cual es Mantine. Y nosotros no sé qué tenemos atrás. Creo que tenemos a Meganion. Puede ser. No lo sé. En fin. Le tiramos un Viento Hielo. En toda la cara. Acá. Es donde entra bien. Primplug. Ya cuando tiene el último Pokémon. Lo que tienen que hacer. Es bajarle ataque. Todo lo posible. Bajar el ataque. Bajar el ataque. Bajar el ataque. Todo lo posible. Para. Obviamente. Que si les queda un Pokémon. No le saque tanto. Ah. Nos quedaba Wiscash. Nos quedaba Wiscash. Yo lo que tuve que haber hecho ahí. En ese caso. Es tirarle Rayo Burbuja. Todo el tiempo. Para poder bajarle ataque. Por dos. Pero bueno. No pasa absolutamente nada. Le vamos a tirar un Blizzard. En toda la cara. A ese Mantine. Y de hecho. El Primplug. Se lo aguantó bastante bien. En el Rayo Hielo. Si tengo un poquito de delay. Pero bueno. Lo quería decir. No quería que se me pase. Nos va a tirar otro ataque cargado. Lo cual. No sé. Debe ser el Ice Beam. Otra vez. Que no debilita Wiscash. Que es bastante. Bastante tanque. Y. Le vamos a tirar un Bombafango. En Bombafango. Es Bombafango. Me parece que sí. Corríganme en los comentarios. Pero bueno. Mood Bomb. Y ya está. Debilitamos a el querido Mantine. Ahora pasamos con la pelea. Contra Lucas Chanta. El Tonic amigo. El Tonic. Bienvenido al canal. Creo que es la primera vez que apareces. Empieza con Jumplath. Hacemos un cambiazo rápido. Obviamente. A Primplug. Porque digo. Bueno. Vamos a probar. A ver. Cómo se desempeña Primplug. Contra un Pokémon. Tipo planta. En este caso. Bueno. Jumplath tiene ataques de tipo planta. Y tipo volador. Por eso. Es tan bueno. En la copa. Le vamos a tirar un Viento Hielo. En toda la cara. A ese Jumplath. Pero le sacamos el primer escudito. Acá vamos a decir. Bueno. Le voy a tirar un Bubble Beam. A ver si gasta su último. Ay. Pensé que era un ataque tipo hielo. Si gasta su último ataque. El escudo. Y sí. Efectivamente. Lo gastó. Acá lo único que tengo que hacer. Le dejé pegar. Para ver. Cuándo le sacaba una energibola. Y no lo mata. No mata. A nuestro querido pingüino. Acá sí. Obviamente. Vamos a escudar. Porque es el. Es el. El video de él. Es el video de él. Entonces digo. Vamos a escudarlo. Vamos a tirar un Nice Windy. En toda la cara. A ese. A ese Jumplath. La pelota. Con flecos. Dios. Y acá hacemos un cambiazo rápido. A nuestro queridísimo Capform. Para ver si lo podemos terminar de farmear. Pero. Nos llega a tirar. Un ataque cargado. Con lo cual. Vienen siendo energibola. O área Lace. No nos saca absolutamente nada. Y más. Con el ataque bajado. No nos sacó nada. Ni. Ni se mosqueó. El. El queridísimo Capform. Acá. Quería farmar un poquito de más. Pero conté uno de más. Y. Nada. Me comí todo el. El hidrocañón en la cara. Capform. Así que chao. Chao Capform. GG. Pero bueno. No pasa nada. Tenemos al Meganyum. Nos va a tirar a Blaiseken. Pero él ya no tiene escudos. Así que le vamos a tirar. Un terremoto. En toda. Y que exquisita cara. A ese Blaiseken. Y es. Chao. Chao. Adiós. Nos vemos. Cuídate. Sé feliz. Nos va a tirar un hidrobomba. Efectivamente. Un hidrobomba. Que. Meganyum se la aguanta como un campeón. Y le vamos a llegar a tirar un Frenzy Plath. Nosotros primero. Que él llegue al hidrobomba. Y esto es ya. GG. Para nosotros. La verdad que. De todas las peleas que hice. Gané la mayoría. Gané la mayoría hoy. Con. Con Hitran no me fue muy bien. Y con. Con Cradon tampoco me fue muy bien. Pero bueno. Con. Con Plimplug me fue bastante bien. Bastante bien. Acá bueno. Puse a Hitran. Otra vez. Para. Para probarlo. Quería ver como se desempeñaba en el team. ¿No? Pero generalmente siempre usé a Kform. Usé a. Bueno. A Plimplug obviamente. Y a Shiftry. Y a Meganyum. Usé esos cuatro Pokémon. Y me fue bastante. Bastante bien. Interesante. Cuando. Cuando mucho. Bueno. Me va a tirar un Blastborn. Que lo aguantamos bastante bien también. Pero nos saca bastante vida. Ahí le quiero tirar. Un rayo burbuja. Para poder bajar el ataque. Y a ver si lo terminamos de debilitar. Pero no. Blaiseken. Usó el escudito. Y. Gastó ya sus dos escudos. Y entramos con Hitran obviamente. Para terminar de formar a ese Blaiseken. Nos va a entrar con. Nos va a entrar con. Mantine. Entra con Mantine. Y le tiramos un puño a trueno. En toda la cara. A ese Mantine. Que ya sabemos lo que saca. Saca una. Barbaridad. Obviamente. Ese puño a trueno. Y acá. Bueno. Ya está. Dejamos morir a nuestro Hitran. Ya hizo. Ya hizo su trabajo. Y entramos con. Nuestro querido Shiftry. Que también. Shiftry. Puede ser que le haga un video. ¿Quieren que le haga un video a Shiftry? Déjenmelo en los comentarios. Por favor. Que es un Pokémon también bastante curioso. A mí me gusta mucho. Y me desempeño bastante bien con él. Es bastante flan. Hay que saber usarlo. Y ponerlo bien. Obviamente. Pero. Miren. Esta pelea contra Meganium. Nada. Le gana a Meganium. Carga muy. 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 Muy rápido. Aparte. Tengo los dos escudos. Así que no hay chance. De que pierda en esta pelea. No hay chance. Pero bueno. Shiftry. Es un muy buen Pokémon. La verdad. A ver. ¿Te viene Blazeken? Olvídate. No la contás. Porque al ser tipo. Tipo siniestro. Te saca demasiada energía. Pero bueno. En este caso. Ayudo bastante. Bastante mucho. Ahora vamos con la. Última pelea de la noche. Que es One Hedda. Espero. Si están viendo otra vez esto. En el 2 de mayo. Voy a estar en Twitch. Aprovecho. Para tirar un poquito de spam. Voy a estar en Twitch. Jugando el Keptalking. Nobody explode. Vénganme a ver. A desarmar bombas. Espero que estén directo. Y espero que estén viendo esto. Un 2 de mayo. Pero bueno. Abajo ya saben. Tienen mis redes sociales. Tienen el Discord. Que lo dije. Hace un rato. Tienen el Discord. Para sumarse a mi comunidad. Está obviamente en Under Construction. Todavía. Porque la estoy haciendo. Pero bueno. Si tienen. Quieren entrar. Y pueden chusmear ahí. Vengan. Si son youtubers. Mejor. Porque hay un apartado. Para compartir tu canal. Y todo eso. Pero bueno. De hecho esto. Nada. Ya estamos en la última pelea. Le tiramos un Leaf Blade. En toda la cara. A ese Lantum. Perdón. One Hedda. Por poner esta pelea. Pero tenía que ponerla. Tenía que poner esta pelea. Que fue muy buena. También. Me ganaste 2-1. Admito que me ganó 2-1. One Hedda. Porque después se me enoja. Que digo. Ah. No solamente pusiste la que ganaste. Que se yo. Bueno. Pero bueno. En esta se brilló bastante. Lo que viene siendo Primplup. Por eso puse esta. Gano Pierra. Voy a poner las que. Las que Primplup. Se desarrolle mejor en la pelea. Es la idea del video. Pero bueno. Acá obviamente. Voy a dejar pasar el ataque. Porque el Lush Bomb. No me va a matar. Me va a dejar bastante tocado. Pero no me va a matar. Me tira a Galvántula. Nosotros hacemos un cambiazo. Al queridísimo Primplup. Y tenemos 2. 2 ricos. Escuditos. Que obviamente vamos a estar usando. Porque esto va a ser chispazo. Pero sí o sí. Nada. Le tiramos un Bubble Beam. En toda la cara. Para que gaste su último escudito. Y efectivamente. Gasta el escudito. Y vamos a estar llegando. A otro Viento Hielo. Antes de que nos termine. Debilitando. Bueno. En este caso. Bueno. Bubble Beam. Pero bueno. Muchas gracias gente. Por ver el video. Y nos vemos en la próxima. Bye. Un saludo a todos.